Hoy en Ángulos Bienvenidos al resumen de Ángulos, estos son los hechos más importantes del mes de mayo y de junio de este 2014. El mercado Corona se incendió en el mes de mayo, autoridades municipales decidieron derrumbarlo. Radio Universidad de Guadalajara festejó 40 años al aire en el mes de mayo. Y los clones negros de la UDG subieron a Primera División del Fútbol Mexicano. Además, junio fue mes de manifestaciones, ciclistas desnudos, marcha del orgullo gay y médicos que pidieron no ser criminalizados. ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva edición del resumen anual de Ángulos. En esta ocasión revisamos lo más importante que aconteció en mayo y en junio. Mayo comenzaba con el incendio, sorpresivo incendio, del mercado Corona un domingo y ardía hasta entrada a la madrugada de el lunes. Los daños fueron tales que las autoridades decidieron derrumbarlo. Omar García nos traía entonces esta crónica. Luego del incendio que consumió el 70% del mercado Corona este domingo, el secretario de Seguridad Ciudadana, José Ángel Campa Molina y exdirector de Bomberos Municipales, confirma que el edificio ya no sirve para nada. Vamos a escucharlo. Como pueden ver ahorita aquí en la parte de arriba, sí se encuentra bastante dañado. Hay peligro todavía de que se colapse la parte del techo que quedó. Entonces ahorita lo que pretendemos es que venga ya la máquina, ya está el secretario de Obras Públicas, el licenciado José Segueda, para que vea la situación. Y con una máquina de esas de 320 que pueda ayudarnos a colapsar los muros que están arriba. Para ese efecto, para poder a los compañeros locatarios que puedan sacar sus pertenencias sin mayor riesgo. Ahorita sí existe el riesgo de que se pueda colapsar y a raíz de eso, si estamos sacando las pertenencias o las cosas que tienen los del equipo, puedan sufrir algún daño. Lo que no queremos es que tengan ningún daño ninguna persona. ¿Ya saben cuándo van a abrir las vialidades aquí? Por lo pronto, bueno, ya lo que es aquí a una cuadra de la manzana sí queda cerrado, las demás vialidades ya están abiertas. Ahorita por los mismos trabajos que va a haber para el remozamiento y el recogimiento de escombros, no es aconsejable que se abra ahorita. Digo, usted ya conoce el tema, fue director de bomberos un tiempo, ¿existe el riesgo para la parte de abajo? Así es, sí. ¿La recomendación es que se abra? Ahorita, bueno, sí, hay que tumbar primero esta parte de arriba para efecto de que no tengamos el riesgo a la hora de que vayan a sacar los comerciantes sus mercancías si se nos derrumbe uno de los muros y puedan sufrir algún daño. Pero el mercado corona ya no va a servir. Según las condiciones en que está, yo pienso que no, que tiene que ser modelido. Pero para eso ocuparemos los dictámenes pues ya de los peritos para ese efecto. Por lo pronto se espera que este lunes los locatarios de la planta baja puedan acceder a recoger sus pertenencias luego de que la Secretaría de Obras Públicas demuela la parte superior para evitar riesgos. Con imágenes de Arturo Navarro para El Informador Omar García. Y el mes de junio fue un mes de manifestaciones. La marcha gay, tradicional marcha del orgullo lésbico, gay, transexual, transgénero e intersexual, volvió a tomar las calles de la ciudad con las demandas de igualdad y no discriminación, además de apoyo al matrimonio igualitario en Jalisco. Gracias por ver el video. 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 Esta crónica de esta crónica de ese paseo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. 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 Vamos a Valle. Gracias. Gracias. Años Viviendo y Contando. Años Viviendo y Contando. La cita se acordó en punto de las nueve de la noche y los invitados de honor comenzaron a llenar de vida y voces las nuevas instalaciones de la Radio Universidad de Guadalajara que este viernes 30 de mayo cumplió sus primeros 40 años sonando en la frecuencia modulada y como ya se había adelantado la estación universitaria dio la bienvenida a toda su audiencia y por supuesto a los personajes que durante estas cuatro décadas han formado parte trascendental de la historia de esta radio. Tal es el caso de Alfredo Chavarría Velasco, el primer director que en 1974 tuvo la emisora. Pues que ya se me está haciendo creo que un poco pesado porque cuando cumplió 30 años la radio no me pesaba mucho porque dije los primeros 15 años yo fui su director, así es que no me pesaba mucho 30 pero ya 40 así un poco. Por su parte la subdirectora de la Red Radio Universidad de Guadalajara, Julieta Marón, aprovechó la visita en casa de los radioescuchas que durante estos años han acompañado los sonidos del 104.3 para agradecer su preferencia. Muchas gracias porque ya se convirtió en parte de una familia, yo creo que en un momento dado hay cierta fusión o una conexión o retroalimentación tal con el auditorio que hay gente que ya extrañas que te llame por ejemplo de pronto en unos programas porque se convierten en parte del programa. Y los invitados especiales fueron justamente los radioescuchas quienes compartieron sus primeras experiencias en compañía de esta radio como la señora María Teresa Anaya que desde hace más de 20 años escucha la oferta de Radio Universidad. La primera que escuché no lo va a creer, la rocola, los bailes que celebrábamos allí en su casa, las reuniones con la rocola. A sus primeras cuatro décadas, Radio Universidad promete seguir modernizando y diversificando sus contenidos al gusto de su amable audiencia. Además de este Radio Maratón, con 40 años de vida de Radio Universidad de Guadalajara para contar cómo esta radio ha sido testigo de los cambios sociales en nuestra ciudad y los ha venido contando, se llevó a cabo una entrega de premios a las voces que marcaron la historia de esta radio en el Paraninfo Enrique Díaz de León. En sus distintas etapas. Aquí, la crónica de ese evento. Reconocen a 40 colaboradores de Radio Universidad de Guadalajara, destacados por ser fundadores de los diferentes contenidos que desde hace cuatro décadas ofrece la radio universitaria. En representación del rector general de la Casa de Estudios, el vicerector Miguel Ángel Navarro Navarro, distinguió la trayectoria de los homenajeados en el ámbito de la difusión de la ciencia y la cultura, además del análisis en el acontecer ciudadano. A los locutores, comentaristas, colaboradores, sonidistas, productores, periodistas, trabajadores de servicio social, voluntarios, directores, correctores, ingenieros, y desde luego a los radioescuchas, los asiduos, los viejos y los nuevos. A todos, muchas gracias por contribuir para que este medio de comunicación sea ágil, incluyente, plural y abierto. El subdirector de Radio Universidad de Guadalajara, Ricardo Salazar, agradeció a los 40 radialistas que han colaborado en la consolidación de una radio plural e innovadora. Gracias a los que con su trabajo diario han formado y educado a generaciones y generaciones, yo diría por lo menos cuatro generaciones de radioescuchas, y gracias también a quienes nos han dado los pilares para que la radio sea hoy, la radio que es, la radio querida, buscada, la radio alternativa, la radio que sigue siendo una ventana para muchos mundos, tanto de la ciudad como fuera de la ciudad. Esas fueron apenas algunas de las voces que marcaron la historia de Radio Universidad de Guadalajara en estos 40 años, que ha tenido distintas etapas y que por sus micrófonos han pasado colaboradores, locutores, productores de primerísimo nivel. Felicidades a los compañeros por estos primeros 40 años de trabajo. Y a quien había que felicitar también por ahí de mayo era a los Leones Negros, porque resulta que habían logrado la hazaña, subir a la primera división. Los Leones Negros tenían una cita con la historia. Desde el 2009 que había regresado a las canchas de fútbol profesional, ningún partido generaba tanta expectativa como el de este sábado. 10 de mayo y hasta las madres sabían que hoy el festejo sería para los 11 de la cancha. Pues a algunos minutos de comenzar el partido por donde se juegan la vida, tanto los Leones Negros como los Tecos de la Autónoma de Guadalajara. Esta es la seguridad para ingresar al estadio. Señora, ¿cómo ve la seguridad? Súper bien. ¿Mejor que esté así? Claro, claro, por supuesto. Felicidades a todas las mamás. Dejé de festejar a las mamás allá, pero me vine a festejar aquí. Mi regalo, que gane la UDG. Todo estaba preparado. Hasta las playeras de campeón se vendían antes de iniciar el cotejo. Los pocos aficionados de los tecos amenazaban con hacer el Jaliscazo, en referencia a la final que perdió Brasil en el Maracaná contra Uruguay en 1950. Del secretario de Administración, Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, Ricardo Villanueva, hablaba de la oportunidad de que los Leones ganaran para volver a detonar la economía de la parte norte de la ciudad. Bueno, yo creo que no es, digo, habría que ver, pero no es viable de inicio. Yo creo que los recursos públicos en un equipo de fútbol, y más con el fenómeno que van a hacer los Leones, tendrán muchísimo patrocinio privado para ser un gran equipo. ¿Cree que se deben quedar en la primera división los Leones Negros? Seguro, se deben quedar para detonar esta zona, detonar la economía del Estado, detonar la emoción de los jaliscienses, y sin duda tenemos que tener tres equipos, y si es posible, con suerte, hasta cuatro, la siguiente temporada. Porque eso sí, la tarde del sábado, la clase política y deportiva de la ciudad se dio cita en el predio ubicado en la calle Siete Colinas. El estadio Jalisco volvía a llenarse para disfrutar una final. La historia del coloso de la calzada de Independencia escribía una más de sus páginas. El lleno total estaba asegurado desde días antes, cuando los boletos se terminaron el mismo día que salieron a la venta. Y una vez adentro del estadio, el ambiente era espectacular. Así se vivió la salida de ambas escuadras cuando sus jugadores salían a la cancha. Futbolísticamente hablando, el primer tiempo no ofreció grandes emociones. Fue más divertido ver el espectáculo de medio tiempo. Pero una vez que comenzó el segundo tiempo, un baldazo de agua fría llegó para el estadio y sus 55 mil aficionados. Estudiantes tecos se ponían adelante en el marcador. Mete el balón filtrado. Está solo. Y ahí el rebote, el tiro. ¡Gol! Las caras de desesperación llegaban, pero nadie se movía de su asiento, hasta que un error del portero visitante le daba un respiro a la manada. Y así mete el centro al segundo palo. ¡Velázquez cabezando! ¡Gol! ¡El chelo a la torre! ¡No lo celebra Marcelo de la torre! El partido agonizaba y las piernas se acalambraban. Los técnicos se querían comer a gritos a la cuarta árbitro y ningún alma salía del estadio. La expectación llegaba junto con la tanda de penales después de agotar los 30 minutos de tiempo extra. Se acabó el tiempo para estudiantes y para la Universidad de Guadalajara. Se juegan la historia a 11 pasos. Este es el ambiente en el Estadio Jalisco. La primera falla fue de El Gabri Rangel, de Tecos. El estadio era la locura. Luego la falla de Leones por conducto de Pepe Cruz. Y después el héroe, Humberto El Gancito Hernández, le adivina el disparo a Gustavo Acosta y toma el balón. Este es el momento. ¡Gol! 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 Veinte años después, la Universidad de Guadalajara volvía a la primera división. Lo sabían sus 230 mil estudiantes, sus 40 mil maestros, sus 600 mil egresados. Las redes sociales eran un hervidero de mensajes orgullosos de su alma mates. Rodrigo Folé se volvía loco en el festejo. El Gancito Hernández era el nuevo ídolo de la manada. Los Leones Negros son de primera. La leyenda ha resurgido. Después de 20 años, el equipo de la Universidad de Guadalajara regresaba a la primera división y entonces había muchísimo, muchísimo entusiasmo que luego se fue un poquito desinflando y desinflando y desinflando por la pésima actuación que tuvo el equipo a lo largo de la temporada, al grado que terminaron esta temporada prácticamente en la tabla de descenso. Hacemos una pausa. Después de la pausa, revisamos más de lo importante que le transmitimos aquí en ángulos correspondiente a los meses de mayo y de junio. No se vayan. Estamos de regreso en ángulos en esta edición correspondiente a nuestro resumen anual en el que estamos revisando los meses de mayo y de junio. Junio fue un mes que además estuvo marcado por protestas sociales bastante creativas como esta que le vamos a presentar a continuación en la que un grupo de ciclistas acudió a repintar la ciclovía que ellos mismos habían pintado algunos años antes por Avenida Inglaterra. La crónica entonces será de Ignacio Pérez Vela. Luego de tres años de que se pusiera en servicio la ciclovía de la Avenida Inglaterra, estudiantes del TEC de Monterrey, el ITESO, la Universidad del Valle de Atebajac y la Universidad de Guadalajara agrupados en la Red Universitaria para la Movilidad realizaron este fin de semana el repintado de la ciclovía de la Avenida Inglaterra entre Periférico y la Avenida Juan Palomar y Arias. Bajo el lema Vamos a pintar integrantes de la Red Universitaria para la Movilidad con el apoyo de grupos como GDL en Bici, Elemental Parque Libre y Metropolitano en Bici realizaron la pinta de la señalética en la Avenida Inglaterra luego de que las autoridades del Ayuntamiento de Zapopan y la Secretaría de Movilidad dejaron en el olvido esa ciclorruta informó Pablo Huitrón Topete integrante de la Red Universitaria. La ciclovía de Avenida Inglaterra surgió el pasado 5 de marzo de 2011 también a iniciativa de grupos ciudadanos como Ciudad para Todos y GDL en Bici. Días después la entonces Secretaría de Vieridad y Transporte validó la ruta y la repintó en algunos tramos donde hacía falta señalética. No obstante tres años después la ciclovía requería un mantenimiento y para ello los voluntarios organizaron la rifa de una bicicleta de montaña para financiar la compra de la pintura y los materiales que se utilizaron. Entre Periférico y la Avenida Juan Palomar hay 3 kilómetros de ciclovía con un ancho de 2.4 metros. La red universitaria para la movilidad está conformada entre otros por los grupos Vicitec Movilidad y Teso Alcuch en Bici Cicloquad Rueda Cusea Univa en Bici y Movilidad UVM. Y esa ciclovía ciudadana sigue siendo eso una ciclovía solamente pintada por ciudadanos en Avenida Inglaterra con la promesa de que algún día se vuelva oficial y hasta el momento seguimos esperando que el gobierno cumpla con esa promesa. Y cambiamos de tema muy cerca de ahí se inauguraba un parque canino porque hay una asociación que se ha dedicado a adaptar espacios públicos para que los chuchitos y las chuchitas puedan tener espacios para recrearse y también para que ahí hagan sus necesidades con la venia de sus dueños pero también con el cuidado de que se va a limpiar esa suciedad. Las mascotas del municipio de Zapopan cuentan ya con un parque público canino con la prohibición de acuerdo al cuarto, quinto y octavo reglamento el acceso a hembras en celo, abandono de perros y gatos y la venta de animales. Alberto Mercado, coordinador del proyecto Red Parques Caninos del gobierno de Jalisco, informó que se estaría consolidando 15 parques en el estado con la participación de organismos no gubernamentales y del municipio, quienes promueven una convivencia sana con las mascotas. Promover la socialización de las mascotas, el no matrato animal, difundir la cultura del respeto hacia la vida e integridad de los animales, la cultura de la denuncia, de hecho en toda nuestra publicidad estamos manejando los teléfonos donde se pueden hacer este tipo de reportes si algún vecino lo llega a detectar y también fomenta la convivencia vecinal, pues se convierte en un punto de encuentro entre los vecinos. El segundo parque estará instalado en la colonia Camino Real en los próximos 15 días. Asimismo, podría haber en los municipios de Ciudad Guzmán, San Miguel, El Alto, Puerto Vallarta y Tequila. Para el diputado del PRI en el Congreso Estatal Jaime Prieto, este tipo de espacios venía solicitándose desde el año 2003 cuando se presentó un reglamento municipal al respecto. Es excelente la idea de establecer este tipo de parques hacen falta, la verdad es que nos estábamos tardando en este tipo de acciones, quiero decir que desde hace cuatro años cuando fui regidor de Zapopan propuse un reglamento precisamente para la creación de este tipo de parques, un reglamento que no se ha aprobado pero sin embargo ya vimos que no es necesario reglamentarse porque con la voluntad y el deseo de la gente de poder tener estos espacios se pueden sacar adelante. El parque Canino está ubicado en la entrada principal de la colonia Tabachines, cuenta con espacio cercado, al interior hay espacio para correr y cinco juegos para perros, está considerado como el más grande por su dimensión ya que son 150 metros cuadrados, la inversión estimada osciló en 150 mil pesos, en caso de que alguien haga mal uso de las instalaciones o maltrate a un animal puede llamar al número telefónico de denuncia 333-100-73-92 o en la página de internet www.redparquescaninos.com por cierto apenas hace una semana fue creado el parque con apoyo de la iniciativa privada que puso pinturas para murales, la red y los juegos para los animales. Ahí está la red de Parques Caninos que impulsa a Alberto Mercado. Hasta aquí está este bloque, vamos a ir a una pausa, después de la pausa seguimos revisando junto con ustedes lo más importante de los meses de mayo y de junio en este resumen anual de ángulos. No se vayan, continuamos. ¡Gracias!